Y como siempre, con muchas cosas interesantes para compartir con los oyentes, vamos a iniciar con los casos que tenemos pendientes de solución algunos, otros con las denuncias que hemos recibido en las últimas horas para darlas a conocer y buscar la manera de que puedan ser estos problemas reales. Así es, en el día de ayer estuvimos recibiendo los medicamentos del señor Alfredo de Olio, le indicamos que están aquí en la recepción de la Z-101, me dijeron que todavía él no lo ha pasado a buscar, pero esos medicamentos ya están aquí en la Z-101. Confirmar también al señor Gustavo Segura, unos medicamentos que ha solicitado, que son medicamentos cardíacos, que mañana puede pasar a buscarlo porque Luis García nos ha prometido donarle estos medicamentos que ha solicitado, que es un señor de unos 70 años solicitando estos medicamentos cardíacos. Roberto, a propósito del comentario y la denuncia que hicimos ayer de la joven que había sido intervenida en el hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora, luego de una caída y un suceso bastante lamentable que le ocurrió a ella, ella, como tú decías, en ese momento estaba llorando por el dolor, necesitaba que le pusieran un analgésico, le pusieran un calmante, ¿verdad? para mitigar ese dolor que tenía, y prácticamente no le hacían caso en el hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora, luego, como tú mismo relataste, la situación se resolvió. Sí, así es. Le pusieron el analgésico a esta joven, y bueno, el dolor empezó a ceder, y así ya pudo marcharse más tranquila a su casa. Pero en la tarde de ayer se comunicó con nosotros la licenciada Aris Beltré, quien es la directora de comunicaciones del hospital Ney Arias Lora, para decirnos que había escuchado, le habían informado lo de la denuncia, si cualquier detalle u otra información sobre el caso, ellos estaban en la disposición de darlo, pero también, que es lo más importante, se puso a la orden del programa para cuando se presenten situaciones como esa, que tú denunciabas en el día de ayer, y como otras situaciones de salud que tiene nuestra gente, y que necesita de una rápida atención, necesita de una rápida intervención. Ella nos dijo que el director del hospital, el señor Landrón, ¿verdad? Me parece. Sí, Landrón. El señor Landrón le había instruido a ella para establecer este canal de comunicación con la Z, con el pueblo. Julio Landrón es el director de allá. Exactamente. Le había instruido para establecer este canal de comunicación, y así poder darle la mano a las personas que lo necesitan cuando se trata de asuntos de salud. Así que, qué bueno, primero que se resolvió el caso de la joven, que tuvo ese lamentable accidente, y ahora también, qué bueno que tenemos este contacto con la directora de comunicaciones del hospital Ney Arias Lora, la licenciada Aris Beltré, para cuando haya algún tipo de situación de salud, canalizarlo a través de ella. Me alegra saber que Aris está ya en la dirección de comunicaciones del hospital Ney Arias Lora, que es una maravillosa persona, tremenda periodista, por cierto, y de seguro son cosas que quizás el director no sabía nada de esto, pero el personal que estaba a esa hora de la noche fue un poquito negligente, que fue lo que nosotros denunciamos acá, y llamamos la atención a los encargados de allí. Nayib, tenemos que un carro Honda Negro, placa A734449, está supuestamente cambiando billetes falsos en los colmados, parece ser que hay varias víctimas ya que han caído en esto, de personas que se acercan... En esa estafa. Sí, a cambiar o a comprar algo mínimo con un billete falso, entonces el dinero que se llevan es el verdadero. Porque así es que regularmente lo hacen esos estafadores, ellos se bajan con un billete de alta denominación, por ejemplo, un billete de dos mil pesos, te compran algo que cueste, qué sé yo, máximo doscientos pesos, y tú le tienes que devolver mil ochocientos, tú te quedas con los dos mil falsos, ellos se llevan el artículo, se llevan el artículo que tú le vendiste en doscientos pesos, y se llevan los mil ochocientos pesos reales que tú le devuelves. O sea, se llevan los dos mil pesos, y tú te quedas con los dos mil falsos. Reiteramos, conforme a la información que nos hacen llegar, un carro Honda negro, placa A734449. Que supuestamente, supuestamente, los individuos que andan en él, estarían en esas acciones de cambiar dinero falso, de ir a comprar establecimientos con dinero falso. Eso hay que investigarlo, Así que, ahí está esto para la Policía Nacional. Que me enteré, en el día de hoy, la Policía Nacional, el director de esa institución, el mayor general, Eduard Sánchez, introdujo cambios, introdujo cambios en la operatividad de la policía, en los diferentes puestos que tiene la policía. Hay nuevo director del DICRIN, del Distrito Nacional, de muchos lugares, muchos cambios. Perdón. Que hay un nuevo director de comunicaciones, también. También, exacto. Muchos cambios en la Policía Nacional. Ojalá que estos cambios sean para bien, sea para eficientizar el trabajo que realiza este cuerpo del orden. Por otro lado, por Dios, Roberto, tenemos aquí que en los Jardines de Engombe, en Herrera, hay una avería que está derramando mucha agua y está afectando a varias viviendas. Repito, el sector se llama los Jardines de Engombe, en Herrera, una avería, atención, la CAS, atención, al buen amigo Edgar Javier, de la CAS, que está derramando mucha agua y está afectando a varias viviendas de ese sector. Muchas instituciones o personas de algunas instituciones quejándose porque no han cobrado. Dicen de este lado que el personal de salud todavía no ha cobrado. Pero aprovecho ahí mismo para decir que María Trinidad Sánchez, desde, desde Enagua, un llamado al ministro de Medio Ambiente que tienen dos meses sin cobrar el personal de Medio Ambiente allá en Agua, según esta denuncia. Bueno, también tenemos que aquí en la puya de Arroyo Hondo nos informan de que hay una banda de atracadores y de ladrones dirigida por menores, dirigida por menores, que están rompiendo los negocios y tienen el barrio en zozobra. Así que atención a la Policía Nacional en la puya de Arroyo Hondo. Los vecinos se quejan de que esta banda de atracadores dirigida supuestamente por menores de edad están rompiendo los negocios en ese sector y tienen a la gente en zozobra. Los militares dicen que tampoco han cobrado que qué es lo que van a hacer con ellos. Atención. Encomiso, señores. Los militares. Ayer hablábamos de eso, de que todavía a 30 de septiembre no habían recibido su salario los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en sus diferentes salas donde está la Armada, la Fuerza Aérea y donde está el Ejército de la República Dominicana. Ojalá que eso se resuelva lo antes posible porque nuestros militares al igual que todo el que trabaja necesita su salario. Así es. Necesita su dinerito para poder resolver los problemas. Miren, en Santiago nos informan en Bella Vista de Santiago no se respeta el toque de queda pero por Dios ya es hasta las nueve ya es hasta las nueve de la noche de lunes a viernes y es que no les da tiempo de hacer lo que van a hacer antes de esa hora y marcharse a su casa para estar antes de que empiece el toque de queda. Nos dicen aquí que haciendo fiestas Paris como dicen algunos jovencitos y dice que la policía no hace nada no hace nada sobre todo estas fiestas se hacen los fines de semana bueno ahí el toque de queda es hasta las siete pero igualmente usted tiene todo el día tiene todo el sábado tiene todo el domingo hasta las siete de la noche para hacer lo que va a hacer y estar en su casa antes de que inicie el toque de queda. Repito esto es en Santiago en el sector Bella Vista de la Hidalga de los 30 caballeros bueno aquí terminé de este lado no sé si tiene otra denuncia de este lado si tenemos aquí otra denuncia la señora Cristina Moya Cristina Moya necesita ayuda alimenticia para lo antes posible es una persona que tiene setenta y siete años ya que ella no tiene ningún beneficio del gobierno es decir no tiene tarjeta solidaridad no tiene bonogás no tiene ninguno de los planes de asistencia del gobierno nosotros vamos a estar pasando la información de esta señora a la dirección del plan social de la presidencia de la república donde está la doctora Yadira Enríquez y lo vamos a hacer a través de la licenciada Karina Santana que es la directora de comunicaciones de esa institución para que vayan en auxilio de esta señora de setenta y siete años que necesita la mano amiga del plan social recibimos por acá el agradecimiento a la señora que había denunciado tener un vehículo parcado al frente de su casa desde hace un año ella decía que no sabía ni siquiera quién era el dueño y también había denunciado una situación con un mecánico dice que al parecer hablaron con el mecánico las autoridades y ya no ha vuelto a ver sus actividades cerca de su casa vámonos a una pausa Nayita pero antes falta una denuncia para que nos vayamos con Francis hay una queja también de los taxistas están teniendo problemas con la policía con los permisos que da el Intran los permisos que da el Intran según ellos la policía dice que no son válidos la policía les dice a los taxistas que los permisos que da el Intran no son válidos y están teniendo problemas con ellos en las noches porque esos taxistas parece que tienen esa autorización para poder circular en horario del toque de queda pero la policía cuando ellos le dicen miren el permiso que yo tengo ahí puesto en el cristal el permiso es del Intran y ellos dicen que ese permiso no tiene validez de acuerdo a la denuncia que nos hacen estos taxistas así que que se revise eso el Intran y la policía pongan sus cuentas bien claras Francis de acuerdo a la